Bueno, hoy se cerró, se arregló, se compró la propiedad que lindera al cuartel. Es un terreno de 15 metros de frente por 52 de fondo, que linda con nuestro cuartel, lo que nos va a permitir en un futuro agrandar el cuartel. Todavía no hay decidido qué es lo que se va a hacer. Lo bueno era que queríamos tener esa propiedad pensando en un futuro. Cuando hace 30 años este cuartel se hizo, muchos pensaban que era muy grande, que para qué tanto cuartel. Hoy, como ustedes ven, el cuartel ya está casi lleno con las unidades que tenemos. Roldán sigue creciendo y bueno, nosotros estamos pensando también a futuro. Ese terreno va a formar parte de esta institución, si irá a ser un salón, no se sabe bien. Se verán las necesidades que tengamos y bueno, para eso se invertirá en ese terreno. Es como decía Walter, hace 33 años vamos a cumplir este año y arrancamos tan chiquito en un lugar prestado. Bueno, fuimos creciendo ya hace más de 27 o 28 años que estamos instalados acá. Una donación que se hizo en aquella época. Y bueno, así como ustedes lo ven, bueno, esto no es nuevo, la gente vio cómo fuimos creciendo. Y la verdad que haber llegado hoy hasta un anhelo de hace unos cuantos años. Este terreno que es el único que nos queda lindero al cuartel. Lo venimos negociando hace mucho tiempo y bueno, se logró hacer la compra con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio de toda la gente. Bomberos, comisión directiva, a través de carnavales, bono contribución, el bingo solidario. Bueno, hoy es un día un poquito, pasa a ser un día histórico otra vez para el cuartel porque ampliamos el patrimonio que es de toda la comunidad, ¿no es cierto? No es solamente bomberos, esto pertenece a la comunidad de Roldán. Y como miembro de la comisión también, me imagino la alegría y también el hecho de sentirse parte de este crecimiento y de este momento histórico. Sí, seguro. Yo lo veía de afuera, como estaba integrando un proyecto institucional y al estar compartiendo con ellos la comisión directiva, me siento muy orgullosa. Veo cómo progresan, los proyectos se cumplen, la comunidad responde de una manera excepcional, el cuerpo activo trabaja de una manera coordinada y se ve mucho esfuerzo. Da gusto, da gusto trabajar con ellos. Bien, y el hecho de dar gusto. Contame vos cómo lo vivís, siendo parte, pero también que me cuentes tu experiencia personal y qué ves en ello que han logrado este paso tan grande. Mira, como experiencia, yo hace muchos años también que estoy. Esto es una cosa de que cuando te convocan y te piden y te dicen, querés integrar para los bomberos voluntarios, es un orgullo hoy en día estar en esta institución. Como jefe que sos, ¿qué se necesita para ser bomberos? Porque muchos que están del otro lado dicen, y yo no puedo, y es difícil. Pero ¿qué se necesita vos teniendo la experiencia diaria, se puede decir? Yo creo que lo principal es la vocación de servicio, uno tiene que prestarse a esto con toda la disponibilidad que pueda llegar a contar y, sobre todo, pensar en el otro, cómo ayudar al prójimo. Y creo que es muy difícil conseguir gente con ese nivel, digamos, de personalidad. Pero bueno, yo creo que acá hay gente, la mayoría de los bomberos, creo que están en ese nivel y estoy satisfecho por ese sentido. Y bueno, un día especial hoy, muy contento porque nos vemos realizados en cierta medida, porque la comisión directiva nos ha apoyado, nosotros somos parte del cuerpo activo, o sea, somos los que salimos, la emergencia, 24 horas al día, la madrugada, la noche, tormenta, día de lluvia, lo que sea, estamos. Y cuando precisamos algo, se lo pedimos a la comisión, la comisión no duda y nos consigue, de alguna forma, lo que nosotros precisamos. Presidente, en este momento, usted, ¿a quién le quiere agradecer? A la comunidad, que es la que colabora con nosotros diariamente, a través de, como dijo Sergio, del Vinguito, de las rifas, en parte de la parte de los impuestos que vienen, que se cobra un adicional hacia bomberos. Bueno, que la gente vea que esos 5 o 10 pesitos que ponen están reflejados acá adentro. Y a los bomberos, que sin ellos no seríamos el cuartel, que son los que están siempre dispuestos a salir en cualquier emergencia, para ellos y para toda la comunidad. Gracias. Gracias. Gracias.